Está con nosotros Virginia Gauer, ella es psicóloga, terapeuta, es aparte directora de la Escuela de Psicología Transpersonal de Buenos Aires y hoy vamos a tocar un tema que lo adelantamos hoy tempranito que tiene que ver con qué pasa cuando no encajamos en este mundo. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Eugenia, buen día, Silvia y a todos los oyentes. Bueno, un gusto, como siempre. Una alegría, una alegría y también muy acorde a lo que estaban hablando recién. Porque esto de no encajar en el mundo, uno puede no encajar por distintas razones, pero yo me quiero referir en particular a algo muy relacionado con lo que recién describían, que es quien no encaja porque tiene un poco más de conciencia de su entorno, de sí mismo, de lo que pasa y no se conforma con la trivialización de la realidad, con el estar dormido. Las antiguas tradiciones que toma esta psicología, el taoísmo, la psicología del yoga, del budismo, describen en conjunto que el ser humano tiende a adormecerse, a embotar su conciencia, a vivir dormido, hipnotizado. Si eso era realidad hace dos mil años, tres mil años atrás, ni qué hablar hoy en día en que los medios nos envuelven en su telaraña. Pero para quien se resiste a esa hipnosis y quiere tener pensamiento propio, criterio propio, sensibilidad no anestesiada, esa persona no va a encajar en la gran mayoría. Entonces va a tener un sufrimiento especial. Para mí ha sido, Eugenia, un tema de estudio de muchos años, de toda mi profesión, de 28 años de trabajo, este fenómeno, la persona más lúcida. Y investigando esto, esa no adecuación de la persona al medio imperante, yo le llamé inadecuación esencial, que es ese no encajar en el mundo. A partir de esto, fui investigando, fui viendo qué le pasa a esa persona y cómo distintos escritores, que seguramente les van a resultar, sin duda, familiares, apelaron a esa figura para representar sus personajes, sus temas centrales. Por ejemplo, Germán Gess, que hablaba, el del Lobo Estepario, el de Siddhartha, Premio Nobel de Literatura, él hablaba de esas personas diciendo que su dificultad era tener una dimensión de más. Hay un antiguo símbolo que representa esto, que es el que tiene más conciencia de lo que está pasando. Es como si fuera una esfera en una tierra plana. ¿Cómo puede una esfera explicarle la esferaidad o la cubeidad a un cuadrado o a un círculo? No es que sea ser superior, porque no estamos hablando de superioridad de valores, sino de mayor conciencia. De hecho, nosotros mismos, si nos ha ido medianamente bien en nuestro proceso de evolución, tenemos más conciencia del que éramos. Somos la esfera del círculo que fuimos y no nos dábamos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, nos parece mentira que no nos diéramos cuenta de lo engañados que estábamos, de lo hipnotizados que estábamos. Y otra figura, que seguramente le debe resultar muy familiar a la mayoría de quienes escuchan, Juan Salvador Gaviota, él veía lo que la bandada no, y le costó el exilio. Pero le costó también, junto con el exilio, un proceso que le llevó a encontrar pares afines. Uno no debe quedarse forzándose a estar en la media, que es lo que a muchas personas les pasa. Se callan, se ocultan, es como dicen los redonditos, a brillar mi amor. El que tiene una pasión de claridad, de hacer algo para cambiar esa hipnosis colectiva, no puede esconderse. Como ustedes hacen el programa de radio, tiene que hablar, tiene que actuar, tiene que manifestarse, tiene que crear, tiene que hacer, porque si no, ¿qué va a pasar con nuestro mundo? Ahora, Virginia, acá podemos marcar dos situaciones. ¿Está aquel que a lo mejor no puede tener esta otra mirada de la cual vos hablás? ¿O está aquel que no se anima a hacerse cargo de esta mirada, no? Perfectamente. De hecho, Juan Salvador Gaviota es un ejemplo del que sí se animó, y que no es fácil animarse. Animarse a ser uno mismo y a diferenciarse del promedio, de la gran mayoría, porque se tiene pensamiento propio, porque se decide de otra manera, requiere de una cuota de valor enorme, porque muchas veces la persona que se anima a ejercer los mejores valores no es bien visto, es apaleado, es criticado, que es lo que le pasa a Juan Salvador Gaviota. Sin embargo, miremos el otro costado de la realidad. Transitar la inadecuación esencial hasta que uno se da cuenta de que lo más sano es no ser adecuado. Como decía Krishnamurti, hay que estar profundamente enfermo para ser normal dentro de una sociedad enferma. Quien se atreve a eso, esa persona cuenta con una fortaleza interior que va cultivando justamente por haberse atrevido. Pero, en el otro extremo está, ¿qué pasa, como bien decís, con el que no se anima, con el que no se atreve? Que no se trata de ser petardista, se trata de decir la verdad, supongamos, yo no como carne porque no acepto, yo que trabajo en animalismo también, defender con la misma boca con que como los animales. Entonces, yo no como carne hace 30 años. Y esto, si yo lo digo amablemente, no me trae problemas, simplemente me trae preguntas. Pero yo no como esto y lo he sostenido a lo largo de muchos años por una cuestión de valores. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por personalizarlo de un modo sencillo, si yo, y bueno, pero en las fiestas familiares me cargan, me dicen cosas, las memes, yo renuncio a eso y estoy traicionándome. Entonces, ya sea por un ideal, por valores, por conciencia de cualquier índole que uno tome una dirección distinta del gran promedio, va a necesitar saber que si no lo hace, va a sentir una profunda tristeza que es existencial. Es de una índole que la psicología común no puede comprender. Es la tristeza de haber traicionado nuestra propia esencia. Desde adentro, algo puja por salir. Y es como ponerle una mano a un bebé que está naciendo y obligarlo a meterse de vuelta en el útero. Es contranatura respecto de sí mismo. Entonces, uno, ¿el parto es doloroso? Sí, pero hay que parir. Entonces, si en ese parimiento uno encuentra, además de dolor, la satisfacción de haber cumplido con lo que desde adentro estaba pidiendo ser cumplido. Y hay que transitar esa inadecuación esencial. Y como bien decía recién, creo que Silvia lo decía, respecto de que cuando nos animamos a irradiar lo que es valioso, los que no se estaban animando se nos acercan también a escuchar un programa que irradia poesía, que irradia pensamiento, que irradia buena música. Esos que estaban en la periferia, esos encuentran su bandada, su lugar. Entonces, necesitamos ser valientes para afirmar aquello que tiene otros valores. Virginia, cuando uno decide hacerse cargo de esta mirada o de esta otra mirada, lo difícil me parece también en todo esto es encontrar el equilibrio justo, ¿no es así? Exactamente, sí, porque significa ser compasivo con uno mismo, porque uno va a tener límites que están antes que el cumplimiento del ideal, uno no puede tanto como quisiera, pero además tener paciencia, compasión con el que todavía no se ha dado cuenta, y no fanatizarse, no ir agresivamente a querer imponer la propia idea a los demás. Un gráfico que yo les pido a todos que imaginen, a veces cuando doy las clases virtuales, yo suelo pedirles que imaginen que estamos alrededor de un fuego, sentados en rueda, abajo está la tierra, entonces yo agarro un palito y dibujo para explicar esto, como si fuera la joroba de un camello, que en matemática se llama campana de Gauss en estadística. En esa campana se acomodan los datos de una realidad, por ejemplo, quienes ven determinados tipos de programas, como recién decíamos. Y bien, la campana esa, la joroba esa, en lo más alto está la mayor cantidad de gente que ve determinada cosa, la mayor cantidad de gente elige ver tal programa de televisión, comprar tal revista de chimentos, es una gran mayoría. Ok, y a la derecha y a la izquierda de esa campana, de esa joroba, se van ubicando los excéntricos, los que no están en ese centro, los que piensan diferente. Podríamos decir que de un lado están los que piensan diferente porque están patológicamente mal y eligen algo que es peor que eso. Pero del otro costado están los que no quieren eso porque eligen algo que vale mucho más. Entonces, esa persona necesita, a medida que va comprendiendo cuál es su ubicación en esa campana, tener paciencia con los que eligen lo que no es saludable, lo que no es saludable para su mente, para sus emociones, para la alimentación de su cuerpo, los valores que no son saludables. El chimento está entendido como un valor y se hacen programas sobre eso. Cuando en verdad nace, neurológicamente, desde nuestro cerebro más primitivo. En la parte más primitiva del cerebro humano radica el circuito biológico del chimento, por ejemplo. Es un dato curioso. Y sin embargo tiene muchísima prensa, siendo que la verdad no va a leer gran cosa. El chimento nos fue puesto para que podamos difundir lo que es peligroso para la especie. Entonces yo te aviso, mirá que en la esquina están matando perros, no lleves a tu perro. Para eso sirve esa parte del cerebro. Ahora, de allí a difundir lo que le pasa a los actores de la TV y por qué se han peleado, es un uso espurio de algo que fue puesto para la supervivencia. A quien no le importa toda esa pavada, toda esa trivialidad, puede guardar ese pedacito para algo útil. Pero destinar su tiempo, su energía, su pensamiento y su acción, porque hay que pasar a la acción, a modificar la realidad para que el que está todavía en la cúspide del sueño pueda ir despertando, pero no va a despertar a los cascotazos. Nadie puede comprender porque se lo insulte. Se comprende porque se le convida lo que es bueno. Si uno está comiendo algo sano, le dice, mira, probá qué rico que es esto. Y dice, ah, mira qué bueno, ¿cómo lo preparás? Y es una comida sana que sabe bien y que el otro va a querer hacer en su casa. Y no decir, ah, vos comés, por ejemplo en el caso del vegetariano, vos comés cadáveres. No, no se trata de agredir al otro. Se trata de darle algo bueno, como recién decían ustedes. Sí, tiene que ver con buscar siempre la parte sana. La parte sana transitando con orgullo, diría yo, asumiendo a mucha honra la diferencia, el decir, yo siento diferente, yo pienso diferente. Yo cuando cursaba psicología, decidí una psicología que fuera humanista, sensible. Decidí para aquel entonces algo que se estilaba en otros países recién incipientemente, pero no en los consultorios de Argentina. Abrazar al paciente, decirle quién soy, qué me pasa, poder decirle, mirá, a mí me pasa lo mismo que a vos, poder que se me caiga una lágrima porque estoy llorando con el otro. Y después componerme y ayudarlo. Eso no estaba, entre comillas, permitido por la psicología oficial. Pero yo sabía que mi sensibilidad abierta ayudaba al paciente. La distancia óptima. Exactamente, es buena expresión, muy buena expresión. A partir de allí, mi ideal fue ir sembrando estos conceptos en cuanto medio de difusión pudiera, y dar clases en la universidad, y dar clases a distancia, porque quería que esta psicología tuviese lugar. Ahora, me tuve que bancar, como decimos aquí, el ser mirada como un bicho raro, como excéntrica, como que eso que yo hacía estaba mal, no me importaba, porque yo no podía hacer algo distinto de aquello en lo que yo creía. Entonces, quienes están escuchando y quienes lidian por aquello que no es lo más común, no se puede renunciar a lo que uno es. Sobre todo cuando uno siente que está apoyado en valores. Hay que buscar en lo posible gente afín, hay que estar preparado para la frustración. Abraham Maslow, que es un gran teórico fantástico de este paradigma, decía que el terapeuta, por ejemplo, debe preparar a su paciente para la frustración de ser quien es, la frustración de no ser comprendido. No vamos a ser comprendidos por todo el mundo, vamos a ser criticados, pero, la verdad, siempre va a suceder eso. Vamos a ser criticados y vamos a no ser comprendidos. Hagamos lo que hagamos. Entonces, hagamos lo que sentimos que es valioso para nosotros. Y si podemos darnos cuenta un poquito más de lo que está pasando, asumir eso, a pesar de no ser comprendidos. Y siempre suelo subrayar que no ser comprendidos no quiere decir que no seamos amados. Hay gente que no nos comprende y nos quiere. Y dicen, está bastante loco, este piensa de determinada manera, este hace un programa de radio cultural, mi cuñada hace tal cosa que, no sé, no come carne o se ocupa de los perros de la calle o se ocupa de, va al hogar, acompañar a gente a morir. La verdad, no tiene otra cosa para hacer los domingos, pero bueno, viste, es tan buena. No importa que no te comprendan. Si sentís que tenés que estar haciendo lo que tenés que estar, transitar la inadecuación esencial y poder sentirse honrado de no encajar, honrado de no encajar, no de ser un bicho raro, no de ser defectuoso por no encajar. ¿Hay una dimensión de más? Bueno, hay muchos que tienen una dimensión de más. Busquémoslo para no sentirnos tan solos. Y tiene que ver, Virginia, con la aceptación de uno mismo. Yo creo que cuando uno aprende a aceptarse uno mismo, automáticamente uno entiende que el otro te puede aceptar. Es así, es así. Si yo me acepto, si yo acepto que esta es mi naturaleza y honro eso que soy, hay un término en esta psicología que se toma de la psicología budista de un modo laico que a mí me gusta mucho y que casi no tiene traducción. Fíjate, se llama, se dice Maitri. Maitri, para definirlo hace falta muchas palabras porque no hay una traducción exacta. Es amistad incondicional consigo mismo. Si yo tengo un amigo, puedo quererlo, inclusive si se equivoca, puedo quererlo inclusive con sus limitaciones, con los desacuerdos que tenemos. Entonces, relacionarme conmigo a partir de aceptar aquello que, inclusive yo misma no me gusta de mí, aceptar mi limitación, mi dificultad, y aceptar que yo pienso diferente. Y si un amigo pensara diferente, yo no lo alentaría si está sentado en valores, su diferencia. Dale para adelante, dale para adelante. Sé vos mismo, yo te apoyo. ¿Cómo no me voy a decir eso a mí? Si yo puedo aceptarme, como bien decís, y trabar una buena relación con quien yo soy, entonces la vida se vuelve mucho más liviana porque voy a estar en buena compañía, la única que va a estar conmigo hasta el último de mis días. Yo misma. Entonces, si yo me peleo conmigo, estoy en problemas. Es el primer vínculo con el que tengo que solucionar, mi relación conmigo. Y a partir de allí uno empieza a tener más fuerza para cumplir su notita en la gran partitura. La sociedad completa, tomemos la micro sociedad de la que estábamos hablando, en este caso, Luján, sucede en cosas. Es como si fuera una música que está ejecutada con muchos malos sonidos. Y la pregunta individual de cada persona que está escuchando es ¿yo hago sonar mi instrumento para que esto tenga una mayor armonía? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Porque una partitura, el que toca el tambor, pareciera ser que es nada, pero si en determinado momento de una obra, hasta de una ópera, no suena el tambor en el momento apropiado, queda incompleto. Porque eso señalaba que estaba sucediendo determinada cosa. Entonces, si se duerme el que toca el tambor, aunque sea modesto su papel, queda incompleta la obra. No se puede vivir solo una vida individual hoy en día. Necesitamos tomar acción. No alcanza inclusive con que nos dé pena determinada cosa que está sucediendo. La acción va a ser exitosa. La acción va a ser asertiva. Y a lo mejor no. A lo mejor nos van a tirar una piedra. Pero podemos hacer otra cosa. Podemos descomprender una vez que uno comprendió. Y con esto redondeo. Fíjate vos que lingüísticamente, la partícula des solo se puede utilizar para verbos que tengan vuelta atrás. Por ejemplo, podemos decir desvestirse, porque uno se puede vestir. Pero no podemos decir descomer. Porque solo podemos comer. No podemos descomprender. Una vez que comprendimos, eso queda allí. Una vez que comprendí que esto no funcione y que yo podría hacer algo al respecto, allí queda, allí queda, allí queda. Una vez que comprendí que necesito trabajar para honrar que yo no encajo porque tengo buenos valores y porque debiera hacernos brillar, como dicen los redonditos, no puedo descomprender eso. No puedo anular eso. No es una acción reversible. Lo que necesito es ir adelante con coraje, como Juan Salvador Gaviota, y jugarme por aquello en lo que creo, como pueda, con los medios que hoy tenga. Virginia, un placer, como siempre. Un gusto enorme poder compartir esto y si puede llegar a conmover a alguien que se siente identificado, para mí va a ser una alegría, aunque nunca me entere. Imagino que sí, en algún lugar, alguien reverbera, además de vos y yo, en este momento de comunicación. Así que, bueno, ojalá se sea. Virginia, ¿por qué no das tu página de web? ¿Y dónde puede la gente? ¡Cómo no, Silvia! Muchas gracias. El sitio web es www.centrotranspersonal.com.ar El lugar se llama Centro Transpersonal de Buenos Aires y trabajamos hacia todas partes porque nuestra acción es básicamente a través de Internet. Y mi muro de Facebook es donde todos los días comparto sobre este tema y después comparto este mismo audio. Es Virginia Gawel con G de gato y W, Gawel, una sola L. Segundo Muro, porque en el primero ya no hay espacio, pero serán bienvenidos quienes quieran hacerse amigos. Y allí está la urna todas las semanas. Gracias, Virginia. Un abrazo enorme a las dos y a todos quienes estén escuchando. Un cariño. Hasta el miércoles que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!